La presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso de Chiapas, Fabiola Richie Diestel, exhortó a los presidentes municipales a impedir que existan bodegas de almacenamiento de pólvora por los riesgos que implica para la seguridad de la ciudadanía. Durante la sesión ordinaria, la legisladora aseguró que no puede ponerse en riesgo la vida de nadie y por esa razón es urgente que los ayuntamientos conozcan qué pasa en sus respectivos municipios. No solo es el caso de San Cristóbal, ocurrido hace unos días, donde explotó la pólvora. Lo es también en Comitampa, Lenquio, Cozingo, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla, San Fernando, Tapachula, San Juan Chamula, entre muchos municipios más, donde hay coheterías artesanales. No se trata de quitarles el trabajo, lo que se trata es de que realicen su actividad con mayores medidas de seguridad, les dijo la diputada, para que los pirotécnicos y sus familias no resulten dañados. Advirtió que en las calles de las principales ciudades de Chiapas, como en los cruceros, estará presente la venta de explosivos producto de las festividades que ya se avecinan. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica. ¡Gracias!